Mi ídolo, un privilegio, espero la disfruten Que triste fue decirnos adiós Cuando nos adorábamos más Hasta la golondrina emigró Presagiando el final Que triste Luce todo sin ti Los mares de las playas se van Se tiñen los colores de gris Hoy todo es soledad No sé si vuelvo a verte después No sé qué de mi vida será Sin el lucero azul de tu ser Que no me alumbra ya Hoy quiero saborear mi dolor Pido compasión y piedad la historia De este amor se escribió Para la eternidad Que triste Todos dicen que soy Y que siempre Estoy hablando de ti Y no saben Que pensando en tu amor En tu amor He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Hoy quiero saborear mi dolor No, pido con pasión y piedad la historia De este amor se escribió para la eternidad Qué triste, todos dicen que soy y que siempre estoy hablando de ti Y no saben que pensando en tu amor, en tu amor He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir El más grande Don José José Gracias Tocayazo Estoy aquí en Gracia Records Saludos, espero hayan disfrutado Amén 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 Gracias.